La resistencia al cambio. Me muevo con el ritmo y el fluir de la vida, siempre cambiante. La conciencia es el primer paso hacia la curación o el cambio. Cuando llevamos algún modelo mental profundamente sepultado en nuestro interior, para poder curarnos debemos empezar por tomar conciencia de ello. Quizás hablemos al respecto con alguien o veamos aparecer el mismo modelo mental en otras personas. De una manera o de otra emerge a la superficie, nos llama la atención y empezamos a tener alguna relación con ello. Con frecuencia atraemos hacia nosotros a un maestro, un amigo, una clase, un seminario o un libro que comienza a sugerirnos maneras nuevas de abordar la disolución del problema. Mi propio despertar se inició con un comentario casual de un amigo sobre una reunión de la que le habían hablado. Y aunque él no iba a ir, yo sentí no sé qué respuesta interior y fui. Aquella pequeña reunión fue mi primer paso por la senda de mi evolución. Hasta cierto tiempo después no me di cuenta de su importancia. Con frecuencia, en esta primera etapa, nuestra reacción es pensar que todo eso es una tontería. O que no tiene sentido. Puede ser que nos parezca demasiado fácil o inaceptable para nuestras ideas. El hecho es que no queremos hacerlo y nuestra resistencia cobra muchísima fuerza. Hasta es posible que nos enfademos solo con pensar en hacer eso. Una reacción así es excelente. Si podemos entender que es el primer paso en nuestro proceso de curación. Yo le digo a la gente que cualquier reacción que puedan tener sirve para demostrarles que han iniciado ya el proceso curativo. La verdad es que el proceso se inicia en el momento en que empezamos a pensar en cambiar. La impaciencia no es más que otra forma de resistencia. Es la resistencia a aprender y a cambiar. Cuando exigimos que todo se haga ahora mismo, que se complete de inmediato, no nos estamos dando el tiempo necesario para aprender la lección implícita en el problema que nos hemos creado. Si usted quiere ir a la habitación de al lado, tiene que levantarse y avanzar paso a paso en esa dirección. Con quedarse sentado deseando estar en la otra habitación no se arregla nada. Pues es lo mismo. Todos queremos terminar con nuestros problemas, pero no queremos hacer las pequeñas cosas que, sumadas, nos darán la solución. Ahora es el momento de reconocer nuestra responsabilidad por haber creado esa situación o ese estado. No estoy hablando de sentirse culpable, ni de que nadie sea una mala persona por estar donde está. A lo que me refiero es a reconocer ese poder interior que transforma en experiencia cada uno de nuestros pensamientos. En el pasado, sin saberlo, usamos ese poder para crear cosas que no queríamos experimentar, porque no nos dábamos cuenta de lo que hacíamos. Ahora, al reconocer nuestra responsabilidad, tomamos conciencia de este poder y aprendemos a usarlo conscientemente, de manera positiva y en beneficio nuestro. Con frecuencia, cuando sugiero una solución a un cliente, puede ser una manera nueva de abordar un asunto o bien perdonar a una persona relacionada con él, veo cómo empieza a contraer y a adelantar la mandíbula y cómo cruza tensamente los brazos sobre el pecho, a veces incluso cerrando los puños. La resistencia está subiendo a escena. Y entonces sé que he acertado exactamente con lo que es necesario hacer. Todos tenemos lecciones que aprender. Las cosas que nos resultan difíciles no son más que las lecciones que hemos decidido tomar. Si las cosas nos resultan fáciles es porque ya las sabemos hacer. Las lecciones se pueden aprender mediante el hecho de darse cuenta. Si piensa en lo que resulta más difícil hacer y en cuánto se resiste a hacerlo, está enfrentándose con lo que en este momento es para usted la lección más importante. Entregarse, abandonar la resistencia y permitirse aprender lo que necesita aprender le facilitará más aún el paso siguiente. No deje que su resistencia le impida cambiar. Podemos trabajar en dos niveles. Atendiendo a la resistencia y realizando, pese a todos los cambios mentales necesarios, observe su resistencia y luego, de todas maneras, siga adelante. Las claves no verbales. Con frecuencia nuestras acciones revelan nuestra resistencia. Por ejemplo, cambiar de tema, irse de la habitación, ir al lavabo, llegar tarde, descomposición de estómago, aplazar la decisión ya sea haciendo otra cosa, trabajando, perdiendo el tiempo, apartar la vista o mirar por la ventana, ojear una revista, negarse a atender, comer, beber o fumar, entablar o romper una relación, estropear algo, el coche, un electrodoméstico, un grifo, lo que sea. Las suposiciones. Con frecuencia suponemos cosas que nos ayudan a justificar nuestra resistencia diciendo, por ejemplo, de todas maneras no serviría de nada. Mi marido o mi mujer no lo entendería. Tendría que cambiar toda mi personalidad. Solo los chiflados van a ver a un terapeuta. No podría hacer nada con mi problema. No podría manejar mi agresividad. Mi caso es diferente. No quiero que se preocupen. Ya se resolverá solo. Eso nadie lo hace. Las creencias. Crecemos con creencias que alimentan nuestra resistencia al cambio. Algunas de las ideas que nos limitan son No se hace. No está bien. No está bien que yo haga eso. Eso no sería espiritual. Si uno está en el camino espiritual, no se enfada. Los hombres o las mujeres no hacen eso. En mi familia no se hace. El amor no es para mí. Eso no es más que una tondería. Es demasiado lejos para ir con el coche. Representa demasiado trabajo. Es demasiado caro. Llevará demasiado tiempo. No creo en esas cosas. No soy esa clase de persona. Ellos. Cedemos nuestro poder a otros. Y los ponemos como excusa de nuestra resistencia al cambio. Entonces pensamos y decimos cosas como estas. Dios no lo permitirá. Estoy esperando a tener una buena configuración planetaria. El ambiente no es el adecuado. No me dejarán cambiar. No tengo el maestro o el libro o las herramientas que necesito. El médico no me lo permite. Mi trabajo no me deja tiempo. No quiero caer bajo su influencia. Es todo culpa de... Él o ella. Tiene que cambiar primero. Lo haré tan pronto como consiga. Ellos no me entienden. No quiero que se enfaden. Mi religión o mi educación o mi filosofía no me lo permite. Los conceptos sobre uno mismo. Usamos como condiciones limitativas o como resistencia al cambio en las ideas que tenemos sobre nosotros mismos. Sobremos decir cosas como... Demasiado viejos, demasiado jóvenes, demasiado gordos, demasiado delgados, demasiado altos, demasiado bajos, demasiado araganes, demasiado fuertes, demasiado débiles, demasiado tontos, demasiado listos, demasiado pobres, demasiado insignificantes, demasiado frívolos, demasiado serios, demasiado engreídos. Quizá todo esto sea demasiado Las tácticas dilatorias Nuestra resistencia a cambiar se expresa a menudo de esta manera Usamos excusas como Lo haré más tarde, ahora no puedo, ahora no tengo tiempo Robaría demasiado tiempo a mi trabajo Sí que es una buena idea Alguna vez lo haré Tenemos demasiadas cosas que hacer Me lo pensaré mañana Lo haré tan pronto como termine con Lo haré cuando vuelva del viaje No es el mejor momento, es demasiado tarde o es demasiado pronto La negación Esta forma de resistencia Se manifiesta negando la necesidad de hacer ningún cambio Con expresiones como Si a mí no me pasa nada Es un problema que no puedo remediar La vez pasada estaba bien ¿Y de qué me serviría cambiar? Tal vez el problema desaparezca si no le hago caso El miedo La categoría más amplia de la resistencia al cambio Es con mucho el miedo El miedo a lo desconocido Fíjense en estos ejemplos Todavía no estoy listo Y si fracasara Tal vez me rechacen ¿Qué pensarían los vecinos? No quiero destapar esa olla Me da miedo decírselo a mi marido Me da miedo decírselo a mi marido o a mi mujer No sé lo suficiente Podría hacerme daño Para eso tendría que cambiar Me costaría dinero Antes que eso me muero o me divorcio No quiero que nadie sepa que tengo un problema Me da miedo expresar mis sentimientos No quiero hablar de eso No tengo energía suficiente ¿Quién sabe a dónde iríamos a parar? Puedo perder libertad Es demasiado difícil de hacer En este momento no tengo dinero Podría hacerme daño en la espalda Yo no quiero ser perfecto Podría perder amigos Yo no confío en nadie Así dañaría mi imagen No sirvo para nada Y podríamos continuar con la lista indefinidamente ¿Reconoce usted como suyo Alguno de estos enunciados? Ahora Fíjese en la resistencia al cambio Que aparece en estos ejemplos Una clienta vino a verme Porque sufría fuertes dolores Se había roto la espalda El cuello y una rodilla En sendos accidentes de automóvil Llegó tarde Porque se perdió Y luego se encontró con un atasco de tráfico No tuvo ninguna dificultad Para contarme todas sus dificultades Pero tan pronto Como intenté hablar un momento Empezaron los problemas Las lentes de contacto empezaron a molestarle Se le ocurrió Cambiarse de asiento Tuvo que ir al lavabo Necesitó quitarse las lentillas Durante el resto de la sesión No conseguí que me atendiera Todo eso eran resistencias No estaba preparada para dejarse curar Descubrí Que tanto su hermana como su madre También se habían roto En dos oportunidades la espalda Otro cliente era un actor Mimo y saltimanki callejero Y excelente por los demás Se jactaba de lo listo Que era para engañar a otros En especial a las instituciones Él sabía cómo salir bien de todo Y sin embargo Nunca salía bien de nada Estaba siempre sin un duro Atrasado por lo menos un mes en el alquiler Muchas veces sin teléfono Su ropa daba lástima Trabajaba muy esporádicamente Tenía dolores por todas partes Y su vida amorosa Era un desastre Su teoría Era que no podía abandonar su actitud Mientras no le sucediera algo bueno en la vida Naturalmente Con lo que él daba Nada bueno podía sucederle Primero tenía que dejar de engañar Su resistencia se debía A que no estaba preparado Para renunciar a su antigua manera de ser Deje en paz a sus amigos A menudo sucede que En vez de ocuparnos De nuestros propios cambios Decidimos Que son nuestros amigos Quienes tienen que cambiar Esto es La resistencia al cambio Cuando empecé a trabajar Tuve una clienta Que me enviaba A ver A todas sus amigas Que estaban en el hospital En vez de mandarle flores Me hacía ir a mí A remediar sus problemas Yo llegaba Provista de mi grabador Y casi siempre me encontraba Con alguien que estaba en cama Y no sabía por qué Aparecía yo por allí Ni entendía Lo que estaba haciendo Eso fue antes de que aprendiera A no trabajar nunca con nadie Que no me lo hubiera pedido Hay clientes que vienen a verme Porque un amigo Les ha pagado una sesión de regalo Generalmente esto no funciona Y es raro que regresen Para seguir trabajando Cuando algo Nos ha dado buen resultado Es normal que queramos compartirlo Pero es probable Que los demás No estén listos Para cambiar En ese momento Y esa circunstancia Precisos Ya bastante difícil Es cambiar Cuando queremos hacerlo Pero intentar Que otra persona cambie Cuando no quiere Es imposible Y puede arruinar Una buena amistad Yo empujo a mis clientes Porque ellos me han buscado Pero dejo en paz A mis amigos Trabaje con el espejo Los espejos nos devuelven La imagen de lo que sentimos Para nosotros mismos Mostrándonos claramente Qué es Lo que hemos de cambiar Si queremos tener Una vida gratificante Y jubilosa Yo pido a mis clientes Que cada vez Que pasen por delante De un espejo Se miren a los ojos Y se digan algo positivo Sobre sí mismos Esta es la manera Más poderosa De hacer afirmaciones Mirarse en el espejo Y decirlas En voz alta Inmediatamente Uno se da cuenta De la resistencia Y así Puede superarla Con más rapidez Será bueno Que tenga usted Un espejo A mano Mientras lee este libro Úselo con frecuencia Para las afirmaciones Y para verificar Cuándo se resiste O cuándo Tiene una actitud Suelta Y de apertura Ahora Mírese en el espejo Y dígase Estoy dispuesto A cambiar ¿Cómo se siente? Si vacila Se resiste O simplemente No quiere cambiar Pregúntese por qué ¿A qué antigua creencia Está aferrándose? Este no es momento De reñirse Límítese A notar Qué es lo que pasa Y qué creencia Aflora a la superficie Porque se trata De lo que ha estado Causándole tantos problemas Puede reconocer De dónde proviene Cuando al pronunciar Las afirmaciones Nos suenan A falsas O parece que No sucediera nada Es muy fácil Decir que no funciona Pero no es que No funcionen Sino que necesitamos Dar un paso previo Antes de empezar Con ellas Las pautas repetidas Nos muestran Nuestras creencias Por cada hábito Que tenemos Para cada experiencia Que reiteramos En diversas ocasiones Por cada pauta Que repetimos Hay dentro de nosotros Una necesidad Que corresponde A alguna creencia Si no hubiera Una necesidad No haríamos O no seríamos Eso Dentro de nosotros Hay algo Que necesita ser gordo Tener malas relaciones Fracasar Fumar Enfadarse Ser pobre Sentirse humillado O lo que fuera Que sea Nuestro problema ¿Cuántas veces Hemos dicho Que jamás Volveremos A hacer eso? Y antes De que termine El día Nos hemos Atiborrado De chocolate Nos hemos Fumado Un paquete De cigarrillos Hemos dicho Algo hiriente A un ser querido Y encima Complicamos El problema Enfadándonos Con nosotros mismos No tienes Fuerza De voluntad Ni disciplina Que debilidad De carácter Expresiones así No hacen más Que aumentar Nuestro ya pesado Cargamento De culpa Eso no tiene Nada que ver Con la disciplina Ni con la fuerza De voluntad No importa De que estemos Tratando De liberarnos No es más Que un síntoma Un efecto Exterior Empeñarse En eliminar El síntoma Sin ningún intento De disolver La causa De nada sirve En el momento En que la fuerza De voluntad O la disciplina Aflojan El síntoma Vuelve a aparecer La disposición A renunciar A la necesidad En usted Tiene que haber Una necesidad De un síntoma Le digo a mis clientes Porque si no No lo tendría Vamos a retroceder Un paso Para trabajar Con su disposición A renunciar A la necesidad Cuando ésta Haya desaparecido Usted ya no tendrá Deseos de fumar O de comer En exceso O de llevar a cabo Cualquier otra pauta Negativa Una de las primeras Afirmaciones Que uso es Estoy dispuesto A renunciar A mi necesidad De resistencia O de dolor De cabeza Estreñimiento Kilo de más Es que ser De dinero O lo que sea Diga Estoy dispuesto A renunciar A mi necesidad De Si en este punto Encuentra resistencia Entonces Sus otras afirmaciones No pueden funcionar Es menester Desemarañar La telaraña En que nos envolvemos Si alguna vez Ha tenido Que desenredar Un ovillo de hilo Sabe que Tironeando Para un lado Y para otro Solo que se consigue Empeorar las cosas Es necesario Ir deshaciendo Los nudos Con mucha suavidad Y paciencia Sea suave Y paciente Consigo mismo Para desenredar Sus propios Nudos mentales Busque ayuda Si la necesita Pero sobre todo Cultive el amor A sí mismo Mientras lo hace La disposición A liberarse De lo viejo Es la clave Ahí está El secreto Cuando hablo De necesitar El problema Me refiero A que De acuerdo Con nuestro personal Conjunto De modelos mentales Necesitamos Tener ciertas experiencias O obtener Ciertos efectos externos Cada efecto externo Es la expresión natural De un modelo mental Interno Combatir solamente El efecto O el síntoma Es un desperdicio De energía Que a menudo No hace más Que agravar El problema Sentirse Indigno Provoca Indecisión Si uno de mis Modelos mentales Me señala Que soy indigno Es probable Que uno de los efectos Que obtenga Sea la indecisión Después de todo La indecisión Es una manera De impedirnos Llegar a donde Decimos que queremos ir La mayoría De la gente Que posterga Sus decisiones Se pasa mucho tiempo Y desperdicia Mucha energía Reprochándose Su indecisión Se tachan a sí mismos De ociosos Y en general Se empeñan En sentir Que son seres Malos El resentimiento Por el bien ajeno Tuve un cliente A quien le encantaba Que estuvieran pendientes De él Y generalmente Llegaba tarde a la clase Para llamar la atención Había sido el menor De 18 hijos Y cuando se trataba De recibir Era el último De la lista De niño Estaba siempre mirando Como sus hermanos Recibían lo que fuera Mientras él Esperaba ansiosamente Su turno Y ya adulto Cuando a alguien Le iba bien No era capaz De compartir Su regocijo Oh Ojalá yo pudiera Hacer lo mismo Decía En cambio Su resentimiento Por el bien ajeno Era una barrera Para su crecimiento Y su posibilidad De cambio El sentimiento Del propio valor Abre muchas puertas Vino a verme Una clienta De 79 años Que enseñaba canto Varios alumnos suyos Estaban haciendo anuncios Para la televisión Ella Ella también Quería hacerlos Pero le daba miedo Le apoyé Sin la menor reserva Explicándole No hay nadie Como usted Limítese A ser usted misma Hágalo Como diversión En el mundo Hay gente Que busca exactamente Lo que usted Puede ofrecer Hágale saber Su experiencia La mujer llamó A varias agencias Diciendo Soy una persona Muy mayor Y quiero hacer anuncios Poco tardó En aparecer En un anuncio Y desde entonces Nunca le ha faltado Trabajo Con frecuencia Veo su imagen En la televisión Y en revistas Cualquier edad Es buena Para empezar Una carrera Especialmente Cuando se hace Por diversión Con la autocrítica Nunca se da En el blanco Autocriticarse Es algo Que solo sirve Para intensificar La indecisión Y la holgazanería La orientación Que hay que dar A la energía mental Es la de liberarse De lo viejo Y crear modelos Mentales nuevos Dígase Estoy dispuesto A renunciar A la necesidad De no ser digno Soy digno De lo mejor Que hay en la vida Y con amor Me permito Aceptarlo A medida que pase Unos días Repitiendo Esta afirmación El efecto externo Que es la indecisión Empezará Automáticamente A desaparecer A medida Que me cree Interiormente Un modelo Que reconozca Mi propio valor Ya no tendré Necesidad De negar Mis buenas condiciones Puede aplicar Esta misma actitud A cualquier otra Pauta negativa Con su correspondiente Efecto externo Que haya en su vida Dejemos de perder El tiempo Y energía Reprimiéndonos Por algo Que no podemos Dejar de hacer Si íntimamente Tenemos ciertas creencias Cambiemos No importa De qué manera Lo aborde usted Ni cuál sea El tema Que estamos hablando Tratamos Solo con ideas Y las ideas Se pueden cambiar Si queremos Cambiar algo Es necesario Que lo digamos Estoy dispuesto A renunciar Al modelo mental Interno Que está Provocando esto Puede decírselo Y repetírselo Una y otra vez Siempre que Que se acuerde De su enfermedad O su problema En el momento En que lo dice Está saliendo Del grupo De las víctimas Y dejando De ser impotente Porque está Reconociendo Su propio poder Está diciendo Que comienza A entender Que fue usted Quien creó Aquello Y que va A recuperar Su propio poder Al renunciar A aquella antigua idea Y separarse De ella La autocrítica Tengo una clienta Que es capaz De comerse Medio kilo De mantequilla Y cualquier otra cosa De la que pueda Echar mano Cuando no puede Aguantar Sus propios Pensamientos Negativos Al día siguiente Está furiosa Con su cuerpo Porque es corno De pequeña Daba la vuelta A la mesa Cuando la familia Había acabado De cenar Terminándose Lo que quedaba En cada plato Acompañándolo Con mantequilla Sus padres Se reían Aquello Les pareció Muy divertido Casi se puede Decir Que era la única Aprobación Que mi clienta Recibía De su familia Cuando usted Se regaña Cuando se humilla Cuando Se da la paliza A sí mismo Pregúntese A quien está Tratando De esa manera Casi toda Nuestra programación Tanto negativa Como positiva Es algo Que aceptamos En la época En que teníamos Tres años A partir de entonces Nuestras experiencias Se basan En lo que En aquel momento Aceptamos Y creíamos De nosotros mismos Y de la vida La forma En que nos tratamos Cuando éramos Muy pequeños Es habitualmente La forma En que ahora Nos tratamos La persona A quien usted Está riñendo Es un niño De tres años Que lleva dentro Si es usted Una de esas personas Que se encoleriza Consigo mismas Porque son temerosas Y pusilánimes Piense que tiene Tres años Si tuviera delante Un niño De tres años Que tuviera miedo ¿Qué haría? ¿Se enfadaría con él? ¿O le tendería Los brazos Y lo consolaría Hasta que se sintiera Cómodo y seguro? Quizá los adultos Que lo rodeaban Cuando usted Era pequeño No hayan sabido Cómo consolarlo Entonces Ahora usted Es el adulto En su vida Y si no sabe Consolar a la criatura Que lleva dentro Realmente Es algo muy triste Lo que se hizo En el pasado Está hecho Lo pasado Pasado Pero este momento Es el presente Y ahora usted Tiene la oportunidad De tratarse Como desea Que lo traten Un niño asustado Necesita que lo consuelen No que lo reprendan Si usted se reprende Se asustará más Y no encontrará A quien volverse Cuando el niño De dentro Se siente inseguro Crea muchísimos problemas ¿Recuerda cómo se sentía Cuando lo humillaban De pequeño? Pues de la misma manera Se siente ahora Ese niño Que lleva dentro Sea bondadoso Consigo mismo Empiece a amarse Y a demostrarse A aprobación Es lo que necesita Esa criatura Para expresar Al máximo Sus potencialidades En la infinitud De la vida Donde estoy Todo es perfecto Completo Y entero Todas las resistencias Que llevo dentro de mí Las veo solo Como algo A lo que he de renunciar No tienen poder Sobre mí Porque el poder En mi mundo Soy yo Como mejor puedo Me adapto A los cambios Que se producen En mi vida Me apruebo Y apruebo La forma En que estoy cambiando Estoy haciendo Todo lo que puedo Y cada día Es más fácil Con júbilo Sigo el ritmo Y la afluencia Eternos De los cambios En mi vida Hoy es un día Maravilloso Porque yo decido Hacerlo así Todo está bien En mi mundo Y la afluencia